Nos comunicamos con el presidente del BROU, incluimos a Joaquín Hernández que es de la localidad y es edil departamental y tuvimos una entrevista por Zoom que estaba programada hace días con el pedido de un cajero, un cajero expendedor de dinero en primera instancia y después podría ser un cajero como los que hay acá, que podamos depositar. En primera instancia saldría aparentemente un cajero expendedor de dinero que es de mucha importancia para la localidad, primero por el crecimiento que ha tenido en su población, la localidad en los últimos años y segundo que el único cajero que hay es de una agencia de cobranza. Y se complica por los horarios, por el monto de dinero que puedes retirar y bueno, yo creo y por lo que hemos hablado con vecinos de la localidad es de mucha importancia la instalación de un cajero. Es decir que la localidad ya había manifestado la necesidad de contar con otros servicios de donde obtener el dinero, digamos. Sí, sí, en el mano a mano con la gente hace mucho tiempo que se viene hablando y bueno, nosotros habíamos hecho este pedido de reunión ya hace un tiempito y ahora se concretó. Y bueno, la idea es brindarle todo lo que pueda, sabemos todo cómo es la situación del país, por ende el Banco República no está ajeno a eso, entonces la idea era brindarle logística y por eso ofrecimos un predio municipal para la instalación. A ver, los cajeros ahora vienen, ponen un contenedor y listo, ¿no? Después de eso lleva luz, conectividad, por la puerta del municipio pasa, es de los pocos lugares que pasa la fibra óptica que es muy importante para eso y todo eso se lo contamos al presidente de la institución y bueno, yo soy muy optimista en que va a salir, en que va a salir. Es decir que pasó la primera reunión y que se está en espera de que se haga efectivo, digamos, todo eso. Exactamente, todo lleva un proceso, ¿no? Fue una reunión para mí muy fructífera, de unos cuantos minutos, con una vuelta normal de vecinos, aunque no lo seamos. Y yo creo que sí, quedamos en comunicarnos en estos días, ellos nos van a contar, lo van a presentar en el directorio, por lo que entendí, y nos van a contar más o menos qué día tienen y los pasos a seguir y cuándo podría ser. El tema del predio, del lugar físico, que es un lugar inmejorable, sería pegado al municipio, en plena avenida, una cuadra y poco de la seccional octava. También les contamos que la idea es, con el Ministerio del Interior, instalar cámaras en un tiempo muy lejano, o sea, cuando tengamos rubros.